Hola que tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy quiero mostrarles cómo hacer esta facilísima lapicera, en este vídeo descubrirás que solamente con dos materiales puedes hacer esta útil y espaciosa lapicera que te permitirá organizar y llevar muchos utensilios útiles o herramientas que utilices a menudo, descubre en este vídeo cómo realizarla paso a paso, necesitaremos un cuadrado de 30 por 30 centímetros, estoy utilizando vinil holográfico pero puedes utilizar cualquier tipo de vinil o incluso alguna tela bondeada o que tenga buena resistencia y estaré utilizando un cierre de 30 centímetros, puede ser un cierre armado, en este caso yo estoy utilizando cierre por metro de 30 centímetros, corte el espacio y voy a utilizar una corredera de fantasía, en dos extremos marcaremos las siguientes medidas, vamos a marcar la mitad, en este caso son 15 centímetros y marcaremos otra vez la mitad de esos 15, 7.5 y 7.5 la mitad del otro lado, de estas últimas mitades que marcamos vamos a marcar 2.5 centímetros hacia cada lado, 2.5 y 2.5, lo mismo haremos de este lado 2.5 y 2.5, nos deben de quedar estas marcas, haremos lo mismo en el otro extremo, 15 centímetros, 7.5 y 22.5, de cada lado de estas marcas de la orilla marcaré 2.5, ahora vamos a proceder a coser el cierre en los otros extremos donde no pusimos las marcas, vamos a coser el cierre con los dientitos hacia abajo en los dos extremos, voy a coser con el prensatelas normal, el básico que trae la máquina, solamente voy a coser con la posición de la aguja a la izquierda, para que me quede más cerca la costura de los dientitos del cierre, vamos a hacer remate al principio y al final y vamos a alinear el cierre con el borde del material, este tipo de telas las cosemos con aguja normal, estoy utilizando yo una aguja del número 14 universal, si el material llegara a ser un poco más duro utilizaríamos una aguja del número 16, ahora vamos a juntar con el otro extremo, es importante que si le sobra el cierre alineamos bien el material de esta manera para que no se salga una parte y vamos a coser ahora en este extremo el cierre también con el otro Y ahora pondré la corredera del cierre, en este caso porque es un cierre por metro que no trae las correderas puestas, así que lo vamos a poner en uno de los extremos. Y cerramos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer coincidir el centro del cierre, vamos a verlo de este lado, el centro del cierre con la marca que hicimos en la mitad, en la primera marca, ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es doblar por donde tengo la siguiente marca. Doblar por donde está la otra marca y esa marca la tengo que hacer coincidir con la del otro lado, con la del otro extremo. Hay una marca que quedó intermedia, esa marca es el doblez que queda por adentro, por este lado. Así que solamente es cuestión de hacer coincidir esta marca con la del otro lado, con la que está hasta el otro extremo. Vamos a acomodar aquí para que todo quede muy bien alineado y no nos queden pliegues mal formados. Y vamos a coser por este extremo abriendo las costuras del cierre hacia afuera y doblando las dos partes de la misma forma. Vamos a coser con el prensatelas al ras y la aguja al centro. Es una costura más o menos a 7 milímetros de la orilla. Aquí repetimos el paso, doblo la primera marca con la última que tengo de este lado. La marca que queda en medio que fue de los 7.5 queda hacia adentro, queda al fondo. Me debe de quedar de esta manera. Cosa despacio, sobre todo cuando pasen los dientitos del cierre, para que no se vaya a despuntar o romper la aguja. Y repito este paso en el otro extremo. Corto muy bien los hilos y acomodamos del otro lado. Entonces doblamos por la primera marca y la hacemos coincidir con la última. Corto muy bien los hilos. Y así es como quedó ya terminada esta lapicera. Lo único que voy a hacer es marcar aquí el doblez de donde se cosió el cierre. Voy a abrir el cierre para poder voltear todo esto hacia el derecho. Entonces vamos a voltear con cuidado los extremos. Y ya nada más es cuestión de acomodar en cada extremo la formación que se hace. En este caso se va a formar una línea diagonal. Lo único que vamos a sacar son la punta de las costuras. Mira, de esta manera se forma la punta de abajo y de arriba. Solito se acomoda. Queda un pliegue aquí como en forma de triángulo. Ese es el que va a dar el volumen a esta lapicera. Y listo, pues es cuestión de cerrar el cierre. Y ya nos quedó aquí. Podemos doblar o marcar los dobleces hacia cada punto para que se vea mejor la forma. Y así nos quedó terminada esta hermosa lapicera. Algo que podemos hacer es que después de que cosamos el cierre lo abramos o lo separemos. Y hagamos una costura de carga al lado de los cierres o al lado de la costura del cierre. Para que esta costura no se voltee y nos quede mejor. De todos modos a la hora de cerrar el cierre vamos a volver a cerrar totalmente. Para que se acomode bien en los extremos. Entonces, pues así nos quedó esta preciosa lapicera. Recuerda que tenemos más videos sobre lapiceras, carteras y algunos estuches en nuestro canal. En la lista de reproducción, curso de carteras y bolsas. Lo puedes encontrar aquí abajo en la descripción. Recuerda que si te gustó este video regálame un like. Y si no te has suscrito a nuestro canal ve al botoncito rojo de aquí abajo que dice suscribirse. Activa todas las notificaciones en la campanita que está a un lado para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente video. Y no olvides visitarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X, Pinterest y TikTok. Donde tenemos contenido adicional. Adiós.